En la comunidad de Mayajigua, ya es una realidad la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Berta, Juan y Alina, con la coordinación del Intendente, son miembros de la Comisión Municipal encargada de su implementación. Desde el nivel municipal hasta el nacional, esas comisiones con sus distintos representantes y la colaboración de diferentes centros académicos trabajan para sensibilizar y formar a personas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en el territorio. Para la efectiva implementación de la ley, los diferentes grupos liderados por diversos ministerios trabajan para el cumplimiento de cinco ejes estratégicos. La consolidación de sistemas alimentarios locales, la disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos, la garantía de la calidad e inocuidad y disminución de las pérdidas y desperdicios, la movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para fortalecer la educación alimentaria y nutricional y la participación de mujeres y juventudes como eje transversal. El trabajo integrado de esas diferentes instituciones y actores contribuirán a incentivar a los actores vinculados a la producción, transformación y comercialización de alimentos para la adopción de modelos sostenibles, la elaboración, implementación, seguimiento y control de las políticas, crear programas para la producción, transformación y comercialización de alimentos y movilizar recursos para su implementación, promover el acceso a insumos y tecnologías, estimular el acceso a créditos bancarios, desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación y garantizar la seguridad alimentaria en situaciones de desastres o contingencias sanitarias. Producir nuestros alimentos nos hace más libres.